Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro recorrido informativo en tres minutos. Iniciamos desde ya con los hechos más relevantes ocurridos hasta el momento. Un grupo de inmigrantes indocumentados que salió la mañana de este lunes rumbo a su trabajo fue detenido por dos unidades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, por sus siglas en inglés. Los agentes federales se desplazaron al lugar en dos camionetas particulares que contaban con luces y sirenas, al igual que las patrullas policiales, las cuales usaron para detener a una camioneta que transportaba a un grupo de inmigrantes trabajadores. Según constataron las cámaras de Mundo Hispánico, que estuvieron en exclusiva en el lugar de los hechos. Durante el operativo fueron arrestados tres inmigrantes de origen mexicano, quienes viajaban en el vehículo. El conductor se logró salvar, siendo el único que quedó en libertad, gracias a que, dice, mostró su licencia de conducir y permiso de trabajo. En más información local, las autoridades del condado de Lopkin arrestaron a un grupo de cinco personas luego de una parada de tránsito rutinaria, todo luego de que un oficial al parecer notara algo extraño en Ángel Luis Rivera Santiago, de 42 años, y su acompañante Víctor Rafael Aponte, de 30 años, quienes estaban demasiado nerviosos, según dicen las autoridades, por lo que desearon revisar el vehículo. La policía asegura que en el automóvil encontraron varios kilogramos de metanfetamina, por lo que alertaron de inmediato a la agencia antidrogas estadounidense, ODEA por sus siglas en inglés. Los oficiales federales fueron de inmediato a llenar las viviendas de los sospechosos, donde se encontraron con lo que parecía ser un laboratorio clandestino de drogas. Allí lograron incautar varios gramos de cocaína y más de 100 mil dólares en efectivo. Para finalizarnos, vamos hasta el centro de Atlanta, donde el Buró de Investigaciones de Georgia, o GBI por sus siglas en inglés, investiga el caso de un tiroteo fatal que involucra a un oficial y que ocurrió dentro del campus de Georgia Tech. De acuerdo con el GBI, el Departamento de Policías de Georgia Tech respondió el sábado a una llamada sobre una persona con un cuchillo y un arma de fuego en la 8th Street del campus. Varios oficiales llegaron y encontraron a un joven de 21 años con un cuchillo fuera de un dormitorio de Georgia Tech, según informan las autoridades. El joven no quiso seguir las instrucciones que le daban los oficiales, quienes le pedían que pusiera el cuchillo en el suelo. Contrario a esto, el joven omitió las órdenes y se acercó a los oficiales, haciendo que le dispararan. El joven fue transportado hasta un hospital local, donde murió. De esta manera finalizamos nuestro recorrido informativo en tres minutos. Soy Carlos Moreno y le recuerdo que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y es que en Mundo Hispánico estamos a solo un clic de la información.